Desde hace algún tiempo nos reunimos, les pedí a todos que nos ayudaran para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, respetando la autonomía de cada uno de estos organismos, pero tomando en cuenta que se trata de empresas públicas, empresas de la Nación, y como lo he hecho público, el propósito es fortalecer a estas dos empresas sin modificar la Constitución y las leyes de la materia, buscando que se pueda, en el marco legal vigente, llevar a cabo los cambios, para no violar la ley. Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad y Pemex estaban en manos de particulares, estaban tomadas. Entonces lo que queremos es que sean empresas de la Nación, del pueblo, en el espíritu de la política que llevó a cabo el general Cárdenas y el presidente Adolfo López Mateos. Entonces nos enfrentamos a toda una resistencia, porque se hicieron acuerdos con las empresas particulares, sobre todo extranjeras, para comprarles la energía eléctrica con subsidio, o sea, con solo de precio. Entonces, les estoy diciendo a los integrantes de los organismos reguladores que nos ayuden a rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, y hay quienes voluntariamente, por convicción, lo hacen, y hay otros que dicen, yo no estoy de acuerdo, porque pues tienen un pensamiento distinto. Y lo que estamos planteando es que haya una distribución distinta. Ahora, le digo a los particulares que vamos a seguir aplicando la ley, que no se va a cometer ninguna injusticia, que se le respetan los contratos, y que si no podemos rescatar a Pemex y a la Comisión Federal con el marco legal APAL, entonces sí, presentaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución. Yo no quiero que se privatice el sector energético, porque si no tenemos independencia económica, si no tenemos independencia en nuestros energéticos, no podemos garantizar nuestra soberanía. Vamos a extraer solo lo que se requiera para el abasto interno, por eso las refinerías. El petróleo lo vamos a convertir en gasolinas, en dice, para dejar de comprar la gasolina en el extranjero.